El me debí ese dinero, tuve que la fecha está desde junio, que él me debe ese dinero, y todos los días me está poniendo fecha para pagármelo. Entonces, yo le dije el sábado donde juntamos, le dije, mira viejo, tú sabes que tú y yo, si tú me coges prestado y me cumples a mí, siempre va a tener, porque en realidad el que cumple siempre tiene su cuenta abierta, y de medio que me va a resolver el martes, ayer, y cuando yo fui a cobrarle ayer, me dijo, no, yo no tengo dinero para ti. Entonces, sí lo hice, agarré, como yo le dije, que estábamos en un colmado, yo le dije, mira, salí para acá, ven, lo agarré por el pantalón, salí para acá, y ahí tenía un dinero, y logré sacarle 2,350 pesos, y él dijo que eran 5,000 que yo le hubiese sacado. Yo le dije, no, mira, y se perdió el dinero, porque cuando él me fue arriba, y sacó el cuchillo, que yo le di con una botella, sí, yo le di con una botella, entonces, él me agredió, me fue a apuñalar, y yo caí encima de una pasola, porque ellos están diciendo, que yo me hice eso, con el pie de la pasola. Y yo creo que, un pie de una pasola no va a estar, a entrar tan profundo, como entró ese, que es una peligro del colmado. Una apuñalada que él te dio el dinero. Una apuñalada, pero gracias a Dios, nos estamos mejorando por este poco. Yo lo que, espero que se haga justicia, y ya mi dinero, yo lo dejo perdido, no hay problema, porque yo no voy a echar mi familia pique, por 5,000 pesos. ¿Tú me entiendes? ¿Qué tú haces, hermano? ¿A qué tú te dedicas? Yo tengo una fabriquita de productos aquí, fabricar mi producto, me gano mi dinero dignamente, tú sabes que yo, no me gano el dinero, como hay muchos que se lo, que esperan que tú cubres para acecharte y que vete. ¿Tú lamentas que esto haya sucedido? Sí, lamento, porque en realidad yo, éramos amigos, porque éramos amigos de negocio. ¿Te quedó mal, adentro? Sí, lamento, porque no me pago, y lo que fue pagar con una apuñala.